El próximo lunes, el Papa Francisco recibirá en una reunión privada al presidente de Ecuador, Daniel Novoa. Esto dentro del marco de una gira internacional que realizará el mandatario en Italia, Francia, España y el Vaticano. El mandatario ecuatoriano realizará esta gira después de seis meses de haber asumido el cargo. Un periodo que ha sido marcado por el conflicto armado interno, declarado en contra del crimen organizado y frente a la reciente crisis política con México, tras realizar un asalto a la embajada para detener al expresidente Jorge Glass. Por otro lado, mientras el presidente ecuatoriano está de gira, el pueblo ecuatoriano pide la renuncia del mandatario por los recientes problemas con México. Hace en medio de un capricho de un presidente sin ninguna razón ni justificación, que este hecho no se lo ha visto ni en las peores dictaduras de Latinoamérica, ni siquiera Pinochet lo hizo, cuando México recibió a muchísimos asilados en su embajada. Maltrata al responsable de la embajada y nos está introduciendo el presidente de la república en un conflicto probablemente a nivel internacional, porque ha violado la convención de Viena en cuanto a las relaciones diplomáticas, consulares, las normativas sobre el asilo. En el artículo 41 de la constitución de la república, el código integral penal viola las normativas nacionales, internacionales y el derecho internacional público. Cuando en el Ecuador no se logra resolver los problemas de fondo. Cuando los ecuatorianos necesitamos estabilidad, estabilidad económica, empleo, nuestra gente sigue migrando, muriendo en las calles, no hay medicina en los hospitales, incumple su plan de gobierno, incumple las ofertas de campaña, nos sube el IVA, nos encarece la canasta básica. Ha demostrado claramente que no tiene la capacidad de gobernar a los ecuatorianos, que no está capacitado de dirigir a este país, y que nos está poniendo en riesgo a todos los ciudadanos, y sobre todo a nuestros hermanos que están migrando, a nuestros hermanos que están en el exterior, a las sedes diplomáticas del Ecuador en el mundo entero. Ante los hechos que ha demostrado la incapacidad del presidente Daniel Novoa para gobernar el país, le exigimos que presente su renuncia al cargo del presidente. El Ecuador no se merece, el Ecuador no se merece, que pese a todos los problemas que ya existen en el país a nivel económico, de salud, de vida, nos creen un problema diplomático que puede significar bien. Por eso, señor Daniel Novoa, presenta su renuncia en el cuaderno de la Ciudad de Bananera, en el cuaderno de la Ciudad de Bananera. Señora Sáenz, esto no es global, esto no es ECUED, esto es el estado de destrecho a millones de ecuatorianos que se ponen en riesgo a nuestra vida. Por eso exigimos la renuncia y agradecemos a la OEA, agradecemos a la Internacional Progresista, a la Presidenta del Parlamento Andino, al Vergo Sur, a los parlamentarios de la Unión Europea, a los gobiernos de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Chile, al expresidente Edo Morales y muchos más representantes a nivel mundial que se están federalizando tanto con México como con el pueblo ecuatoriano que es víctima de un gobierno improvisado. Gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió llevar el conflicto político con Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Esto al considerar que las escenas del asalto que ocurrió el pasado viernes 5 de abril en la Embajada de México en Ecuador fueron muy dolorosas. Incluso el mandatario mexicano aprovechó la oportunidad para difundir un video inédito sobre dicho asalto en la Embajada mexicana. Incluso distintos gobiernos latinoamericanos ya condenaron a Ecuador por haber invadido la Embajada de México en Quito. Sin embargo, Ecuador decidió defenderse ante la OEA al justificar que el gobierno del presidente López Obrador únicamente promovía la impunidad por refugiar a Jorge Glass en la Embajada de México. Bueno amigos, dinos qué opinas de esto. Por favor, déjanos tu comentario. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición.